F de X igual a raíz enésima de X elevado a M. Tienes que recordar que la raíz se puede expresar como una potencia. De modo que yo puedo usar la regla de los monomios en las derivadas para derivar esto. Si lo escribo así, la derivada sería... Pero yo no quiero que te aprendas esta regla. Vamos a derivar raíz de X. Raíz de X, aunque no tenga exponente ni índice, se supone que el exponente es 1. Y la raíz es cuadrada. Entonces esto sería X elevado a 1 medio. Para derivar X elevado a 1 medio, uso la regla de la potencia. Bajo esto aquí, 1 medio, por X elevado a 1 medio menos 1. ¿Cuánto es 1 medio menos 1? Como tiene el exponente negativo, lo pongo abajo. Sería X elevado a 1 medio. Y X elevado a 1 medio es raíz de X. Esa te la tienes que saber de memoria. La derivada de raíz de X es 1 partido 2 raíz de X. Ahora, si fuera raíz cúbica de X, esto sería X elevado a 1 tercio. Y hago la misma jugada. Aplicando la regla de las potencias sería 1 tercio por X elevado a 1 tercio menos 1. 1 tercio menos 1 es menos 2 tercios. El menos indica que se puede escribir en el denominador con signo positivo. Y luego convertirlo de nuevo en una raíz. Así que la raíz de X cubo sería 1 partido 3 por raíz de raíz cúbica de X cuadrado. Y ya te pueden poner lo que quieran. Raíz séptima de X elevado a 3. Esto es X elevado a 3 partido 7. La derivada sería 3 séptimos por X elevado a 3 séptimos menos 1. Que es 3 séptimos por X elevado a menos 4 séptimos. Esto se puede poner en el denominador con el exponente positivo. Y luego volverlo a convertir en una raíz para que quede precioso. Pero, te pueden meter las dos cosas a la vez. Te pueden meter raíces y potencias. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de 1 partido raíz de X? Esto lo puedo escribir como 1 partido X elevado a 1 medio o X elevado a menos 1 medio. Entonces, aplicando de nuevo la regla de las potencias, la derivada sería menos 1 medio por X elevado a menos 1 medio menos 1. Menos 1 medio por X elevado a menos 3 medios. Que, poniéndolo bonito, sería menos 1 medio por X elevado a menos 1 partido 2 por X elevado a 3 medios. O en forma de raíz raíz cuadrada de X elevado a 3. Fasi, fase. Y así son todas. Bueno, porque esa B1 ya...